¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene en muchos de los casos la posibilidad de distribuir en distintas instancias en la actividad social, pero además tiene actividades financieras y tiene la capacidad de secuestrar a sectores políticos, obviamente también policíacos para realizar todas estas actividades. Lo que nosotros teníamos en diferencia en Tláhuac era una banda dedicada al narcomenudeo, sí grande y gravemente violenta por las acciones que estaba realizando. Eso es un poco lo que despertó las conversaciones. Y que había permeado quizás mucho por el formato de distribución que tenían. Esta banda de narcomenudistas utilizaban a los mototaxistas como distribuidores de estos estupefacientes. Y en muchos de los casos, déjame decirte que los casos más lamentables que encontramos era precisamente el que ya estaban distribuyendo en los corredores escolares, en algunas escuelas secundarias y primarias, vendiendo algunas dosis hasta por 20 pesos que ellos mismos en las... A fines de semana hacían los cobros hacia los jóvenes, hacia los niños. Casi la banda se formaba en su ramificación, en la distribución por muchos jóvenes. De hecho, tuvimos algunas escenas curiosas en donde inclusive cuando se hizo algún bloqueo, la quema de algunos autobuses, era más bien la protesta de algunos jóvenes mototaxistas que pertenecían a este grupo. Y los jóvenes inclusive ya generaban terror en una tienda, en cualquier comercio, decían, consumían algo y se decían pertenecer a un grupo delictivo y en consecuencia no pagar, por ejemplo, sus consumos e inclusive generar el terror y hasta pedirles cantidades de dinero a comerciantes. Es decir, esta banda estaba generando un incremento en su actividad y lo que hacía necesario era trabajar en ello para que esto se inhibiera y no siguiera azotando a toda la sociedad habitantes de la zona. ¿Este fue el peor foco que veremos? Es decir, ¿no tenemos expectativas de ver algo parecido en otras zonas de la ciudad? No, no tenemos esa expectativa. Trabajamos mucho para que esto no suceda. Déjame decirte que, por ejemplo, en el tema del narcomenudeo tenemos en este año simplemente más de 1.160 detenciones por temas de narcomenudeo. En lo que va del año tenemos más de 30.000 detenciones específicas por delitos diversos. 30.000. Más de 30.000. Esto habla que estamos trabajando para inhibir el delito. En la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía de la Ciudad de México, trabajamos bajo un concepto que se le llama tendencia cero. Es decir, que el delito no exista. Esto refiere a hacer modelos preventivos para que no suceda, trabajar con los jóvenes, las oportunidades, senderos seguros, ir a las escuelas, nuestras bandas de guerra, trabajan con los niños, intercambiamos banderas, en fin, esta parte original de fomentar los valores dentro de nuestra sociedad. Pero la otra parte también es contender al delito, con dureza, con firmeza, reaccionando cuando esto se presenta y esto nos ha generado estos resultados que nosotros denominamos eficiencia. La productividad que cuando el delito se presenta detengamos a los responsables de la comisión del hecho delictivo. A ver, habla de 30.000 detenciones por un lado y por el otro lado tenemos las declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad que dice que de alguna manera la incidencia delictiva en la ciudad tiene que ver con la entrada en vigor del nuevo sistema judicial. ¿Esto es así? ¿Realmente es así? Sí, efectivamente. ¿Cuánta gente fue liberada y cuánta reincidió? Hoy lo que estamos, cuando entra en vigor el nuevo modelo de justicia penal, se realizan escarcelaciones, es decir, muchos de los reos que se encontraban ya sujetos a un proceso son beneficiarios del nuevo modelo de justicia penal. Muchos otros delitos por la calificación que tienen regresan a las calles y si antes tenían una gravedad con pena privativa de la libertad, ahora no la tienen y ahora en consecuencia salen a las calles a compurgar los nuevos formatos de sanción. Este tema es importante porque tenemos gentes que realizaron algunos delitos como robos mayores en muchos de los casos y hoy estaban en las cárceles sujetos a procesos y hoy ya están propiamente en las calles. Sí, es cierto, efectivamente, lo que también muchos le llaman el proceso de la puerta giratoria, en donde el nuevo modelo de justicia penal, no solo por los que estaban sujetos a procesos, sino los nuevos delitos, muchos de ellos que no tienen considerados algunos elementos de gravedad para contener pena privativa, por algunos otros criterios, están sujetos a temas inclusive de composición o de conciliación. Entonces, en esta parte puede ser que muchas veces cuando alguien es víctima del delito, inclusive no quiera continuar con un proceso y concilia alguna consecuencia de un efecto o un evento delictivo. Esto es lo que hoy necesita ajustarse en el nuevo modelo de justicia penal. Es lo que se ha encontrado ya procesalmente en algunos puntos. El jefe de gobierno también a través de la CONAGO ha conciliado con gobernadores tesis importantes para hacer modificaciones al nuevo modelo de justicia penal. No modificar el modelo de justicia penal, sino hacer algunos ajustes. Usted ha hablado en alguna ocasión de un asunto que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la reducción del tiempo entre que un delincuente piensa en cometer un acto delictivo y lo comete. Como si fuera, si estuviera cambiando la psicología delictiva, digamos. ¿Por qué pasa esto? Sí, mira, Gabriel, yo creo que es muy importante. Tenemos que entender que, por ejemplo, a los entes criminales, en muchos de los casos, por ejemplo, a los jóvenes que pueden ser sujetos a distintas causas que motiven la comisión de un hecho delictivo. Por decirte factores de violencia, por decirte algunos niveles de información que no se tenían, por ejemplo, en redes sociales, puedes encontrar inclusive hasta la compra de un arma. En muchos de los casos hasta el armado de un artefacto explosivo. Esta información a veces es irresponsable que esté así y puede causar algunos efectos y consecuencias. Más allá también tenemos esta subcultura, esta apología que se hace inclusive en muchas estaciones de televisión, en donde se hace una apología del narco, en donde tenemos telenovelas, en donde ideológicamente los factores o los modelos a replicar de los jóvenes, donde pueden encontrar éxito, dinero, mujeres, es a través de esta apología en donde ellos ven como un nivel exitoso a quienes delinquen en esta situación. Pero tenemos algo que se le denomina teóricamente el íter criminis, es decir, el camino entre la comisión y la ideación y la materialización de un hecho delictivo. Dicen algunos autores, por ejemplo, que cualquiera puede tener pensamientos criminales, pero de ahí a realizarlos es diverso. Cuando este íter crimini se reduce, hoy tenemos, por ejemplo, que alguien puede tener un incidente vial y puede pensar en su mente, decir, ojalá te mueras. Entonces, esa parte tan drástica, un pensamiento tan violento, si se tienen las bases sólidas, sociales, valores, conocimiento de las consecuencias del derecho, se inhibe de facto y de inmediato en la propia mente. Lo que existe en el íter criminis es la ideación de una nota criminal o cometer un evento criminal. Por ejemplo, este hecho que te digo, cuando alguien le dice o le profiere a alguien que le va a causar un daño, que lo va a matar, etc. Desde la ideación, luego hacer actos tendientes para materializar este hecho. No es lo mismo que de ahí después se pare en alguna tlapalería y compre un raticida o busque hacerse de un arma. Después que le dé seguimiento y que haga un siguiente paso para la preparación hasta la materialización. ¿Pero por qué se está cortando este tiempo? Se está cortando por estos factores. Hoy te digo, lo que encontramos es que, por ejemplo, el criminal es más violento. Encontramos en las calles un mayor número de armas de fuego. Es un dato importante porque el criminal, en consecuencia, se empodera de la víctima con mayores niveles de violencia. Lo somete a través de la violencia física, verbal, pero también a través del uso de las armas. Y por eso hacía el comentario de esta apología de estos seriales colombianos. Además, esta cultura de los Estados Unidos, también en muchos de los casos, el uso de las armas es parte de un factor y un modelo que hoy no nos debe de alcanzar. Y debemos de defender nuestra cultura muy social, muy nacional, nuestra identidad en respecto a los valores, la familia, el respeto, la solidaridad social. Bueno, y el respeto por la autoridad también. Es decir, está muy degradado ese punto, ¿no? Sí, por supuesto, Gabriel. Esto es algo en donde nosotros buscamos siempre generar cercanía hacia la gente. Cercanía con modelos sociales. La policía en la Ciudad de México es un modelo diferente a todos en el mundo. Hay policías que son beligerantes, militares, que defienden regímenes, que defienden algunos reglamentos o estatutos a rajactabla. La norma se aplica de manera muy rígida y casi semi-paramilitar. Aquí tenemos una policía muy social que atiende desde una inundación y en lo diverso que es nuestra sociedad en la Ciudad de México. Podemos inclusive hasta a través de brigadas como la Brigada Animal atender un hecho de una res que se sale de un corral en la zona de Milpalta hasta atender el combate a la criminalidad cuando alguien se introduce a un domicilio en una zona como en Miguel Hidalgo. Esta es la parte en donde tenemos una policía que defiende los intereses. Es obviamente una policía que defiende los intereses de la gente. Esa es nuestra frase, defender a la sociedad. En donde el equilibrio que genera la policía entre la delincuencia, el orden social, la paz pública y la legalidad es fundamental para vivir armónicamente en nuestra Ciudad de México. Por último, quienes vivimos en la Ciudad de México hemos visto la proliferación de estaciones de policía, sobre todo bajo los puentes en diferentes habilidades. Sí, Gabriel, este es un gran proyecto, el jefe de gobierno. ¿Cuántas nuevas hay? Tenemos 76 estaciones de policía. Lo que hicimos antes, antes teníamos grandes cuarteles en donde administrábamos a volúmenes importantes por más de 3 mil, en donde teníamos sectores, cuarteles, agrupamientos y quizás a veces muy lejanos, distantes del corazón céntrico de las calles, de las colonias, de la propia ciudad. Lo que hicimos es atomizar, tener pequeñas unidades administrativas, que son las estaciones de policía que pueden tener entre 300 o cerca de 80 elementos policíacos, porque tenemos de tres tipos, en donde están ya insertas en las colonias. Abajo de los bajopuentes, donde tenemos edificaciones, están transparentes con vidrio blindado. Ahí mismo los policías se arman. Y otra parte muy importante, Gabriel, déjame platicarte, el policía antes no tenía ni siquiera la posibilidad de acudir a un baño en vía pública. Hoy, en consecuencia, a través de esto, dignificamos también la labor policial, porque tienen ahí sus regaderas, sus sanitarios, los lockers, para que guarden todos sus implementos. Y en ese sentido estaremos ahí siempre trabajando con este sentido social. Las estaciones es acercar a la gente, a la policía. Es un formato nuevo de policía de barrio, pero cercana a la gente, con una policía corporativa, fuerte, moderna, legal y muy tecnológica, porque utilizamos cámaras, alarmas, aplicaciones. Sí, sí, cualquiera que pase por cualquiera de las estaciones lo puede ver. Se nos terminó el tiempo, secretario, déjeme brindar con usted. Brindo contigo con agua, porque estoy en servicio. Como usted quiera. Gracias. Por una ciudad más segura. Por una ciudad más segura. Gracias, Gabriel.